Vamos con 3, 2, 1. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar lugar a esta segunda videoconferencia en la que vamos a tratar el tema de las bradiarritmias y las arritmias supraventriculares. Bien, dentro del tema de las bradiarritmias vamos a empezar con la disfunción del nódulo sinusal y aquí podemos englobar una serie de patologías como son la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sino auricular, la incompetencia cronotrópica. Luego, también dentro de la disfunción del nódulo sinusal estarían la taquicardia auricular, incluidos la fibrilación auricular, el flúter auricular y, bueno, por lo tanto, un síndrome de braditaqui en el que, pues eso, se puede alternar episodios de bradicardia con episodios de taquicardia. Bien, entonces, bueno, pues la bradicardia sinusal, como este es el caso, pues tradicionalmente sabemos que es cuando un paciente está a una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. Entonces, normalmente, pues no hay que enviar al cardiólogo porque un paciente tenga bradicardia sinusal en general, es decir, va a depender del tipo de paciente. Y si un paciente, pues es un chico joven, adolescente o un deportista o bien una persona, pues de una mediana edad, que está bradicardico, pero eso no le produce ningún tipo de síntomas, pues eso no hay por qué hacer ningún estudio más allá. Hay pacientes que a lo mejor, pues ya tienen mayores, 70 años, vamos a decir, y es verdad que ellos te dicen uy, yo de toda la vida he tenido las pulsaciones lentas, o sea que ya tenía bradicardica, ya se lo sabe que es bradicardico. Pero aún así, pues no le da síntomas, vive, hace sus ejercicios y bueno, pues no ocurre nada. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, tenéis un paciente que ha tenido un ritmo normal y tiene 80 años y está con una bradicardia desproporcionada, pues que no es normal o que ya tenéis un electroprevio, pues entonces en ese caso sí que se le puede enviar, no siendo que detrás de eso haya otros tipos de bloqueo. O sea que un poco la bradicardia sinusal, pues depende del tipo de paciente. Luego estudiaremos otro concepto que también es lo de la insuficiencia cronotropa, ¿vale? Que lo vamos a ver luego. Bueno, aquí otra patología, pues es lo que se denomina pausa o parada sinusal. Y bueno, en este ejemplo queda muy claro porque estamos viendo un ritmo sinusal que, como dijimos en la otra clase, pues vemos los complejos QRS precedidos de una P que es sinusal, una P auricular y en un momento dado, como es este, pues no sale la P, o sea, no hay impulso en el nodo sinusal y entonces hay un silencio hasta que ya vuelva a salir una P. Entonces, en este caso veis que esta pausa es de 4,2 segundos, ¿vale? Normalmente las pausas de 3 segundos o más, cuando hacemos un holter a una persona, digamos, sin patología, una persona que pues yo vamos a poner, pues nos vemos pausas de 3 o más segundos. Entonces, cuando las vemos, pues en muchos casos ya se justifica la implantación de un marcapasos, sobre todo los pacientes sintomáticos. Es decir, que si ponemos un holter, pues digamos que de forma sin ninguna indicación a una persona, pues vamos a una mujer de 60 años, lo normal es que se vean algunas pausas, pero que no lleguen a 3 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya se ve y hay que sospechar que existe una patología TMS, ¿no? En esta frase decimos las pausas son frecuentes en el síndrome Brady-Tachicardia y esto es cuando una, por ejemplo, un paciente que tiene alterna un ritmo sinusal y una fibrilación auricular, que esto también se ve en los holter, pues hay episodios, puede estar dos horas, se objetiva que de 6 a 8 de la tarde estuvo en fibrilación auricular y espontáneamente pasó a ritmo sinusal. Entonces, cuando finaliza la fibrilación auricular y aparece su P, ya como si se hubiera recuperado ya su P sinusal, pues hay un tiempo de recuperación del nodo sinusal que es prolongado y entonces, bueno, en principio, pues eso es como lo habitual, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Otra cosa, por ejemplo, hoy he visto un holter de un paciente que estaba en fibrilación auricular. Entonces, ya sabéis que a veces cuando viene un paciente a urgencias con fibrilación auricular, pues, ¿qué ocurre? Que viene muy rápido. Se intenta, pues, frenar, porque lo habitual es que normalmente a los residentes, vamos a decir, que están en urgencia, a los residentes de familia, pues les agobia mucho esa taquicardia tan rápida, esa fibrilación auricular rápida. Entonces, empiezan, pues, a lo mejor vamos a pensar que hay que frenarle, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a digitalizarle, pues dos ampollas de digosina, hay que no, bueno, y también un poco de visoprolol. El visoprolol, entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan 24 horas, pues todos esos fármacos que se han dado, que tú has insistido, porque claro, hay que dejar un tiempo, pues entonces el paciente se ponía una efea lentísima. Entonces, este es el caso que teníamos ingresado. Que me dicen, ay, Ana, vamos a ver este paciente que es que está en una efea lentísima, a ver si hay que poner marcapasos. ¿Qué pasó? Que se le retiró la medicación, que cuando se lavó, que muchos de ellos en este verano, pues, hacen insuficiencia renal porque se, porque, bueno, pues, es porque pierden agua, ¿no? Y entonces están deshidratados y hacen una insuficiencia renal, pues, cuando ese medicamento se ha lavado, volvió otra vez a estar en efea, pues, ya rápida, o sea, no había que poner nada. Entonces, le puse un holter, porque a veces la telemetría, pues, no pita, se desengancha y hoy hemos visto el holter y entonces en el holter dicen, hay alguna pausa de 3,4 segundos. Si estamos en efea, las pausas esas, o sea, los RR, porque no son pausas, son RRs, ¿de acuerdo? Hay un RR que es en una efea de 3,4 segundos, pues, eso no le damos importancia porque la efea tiene unos RR variables y lo que importa es un poco la media, ¿de acuerdo? O sea, que no es lo mismo estas pausas que estoy hablando de 3 segundos en el contexto de una persona en ritmo sinusal que, por ejemplo, en una efea los RRs de 3,5 segundos, ¿no? Aproximadamente. Bien, el tema este que hemos dicho de la incompetencia cronotrópica, pues, es la incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. El criterio que se utiliza, y ahora lo explico un poco más despacio, pues es que no se alcance el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Es decir, paciente de 50 años, el 80% de su frecuencia cardíaca máxima esperada sería, la frecuencia máxima sería 220 menos los 50, es decir, 220 menos 50 serían 170. El 80% de eso, vamos a poner que es, pues, 155, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, incompetencia cronotrópica es cuando pones a un paciente en una cinta, que lo puedes hacer así, probando en una cinta ergométrica, y le haces, le pones carga, ¿no? Y empieza a caminar. Entonces, lo normal es que el corazón se taquicarbice. Y cuando no es capaz de alcanzar esa frecuencia cardíaca que hemos dicho, en el ejercicio máximo de la prueba de esfuerzo, pues es cuando hablamos de incompetencia cronotrópica. ¿Qué me estoy refiriendo a esto? Me estoy refiriendo a que hay veces que hay pacientes que están en bradicardia sinusal con una frecuencia, pues, de 45. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues les ponemos a caminar y si caminan y se taquicardizan, pues no hay por qué darle importancia, uno, a lo que hemos dicho al principio, de la bradicardia sinusal. Porque cuando el corazón le pide más demandas, pues entonces él se taquicardiza. Y cuando no, pues es lo que se llama incompetencia cronotrópica. Y otra cosa diferente es cuando también el paciente está con, recordad que está con beta bloqueantes. Entonces, un beta bloqueante siempre impide, o sea, causa como una especie de incompetencia cronotrópica, ¿no? Farmacológica, porque eso es de lo que se trata, que el paciente no se taquicardice, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que valorar todos estos hechos en caso de las bradicardias. Bueno, a continuación, hemos hablado de la disfunción del nodo sinusal y pasamos ahora, nodo sinusal, acordaros del sistema de conducción, el impulso se genera en el nodo sinusal que está en la aurícula derecha, ¿no? Y de ahí, por los tractos, llega al nodo aurículo-ventricular que está entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿a qué llamamos bloqueo de la conducción AV? Pues llamamos el trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos en un momento en que la vía de conducción AV no está en un periodo refractario fisiológico. Entonces, bueno, pues aquí hablamos del bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado. Dentro del bloqueo de segundo grado tenemos el grado 1, tipo 1, movizuno o benkevac y el bloqueo de segundo grado, tipo 2 o movitos. Y aquí, bueno, pues ahí el bloqueo, digamos, más bloqueo es el bloqueo 2-1 dentro de segundo grado, tipo 2. Y finalmente, hablamos de un bloqueo AV de tercer grado. Bueno, pues vamos a ir repasando esto uno por uno y viendo ejemplos de cada caso. Aquí tenemos el bloqueo AV de primer grado, que es una prolongación anormal del intervalo PR, que es más de 0,2 segundos. Este es un electro que pusimos en la otra clase, hablando también que, en cierto modo, cuando tenemos un bloqueo AV de primer grado en una persona joven sin síntomas, es decir, el famoso PR largo, este concretamente es de 355 milisegundos. Es decir, prácticamente lo normal son 200 milisegundos, pues casi el doble. Bueno, pues si es una persona joven y está sintomática, pues por un bloqueo AV de primer grado tampoco se le suele mandar al cardiólogo. Si este es un señor de 80 años, pues a lo mejor este bloqueo AV de primer grado también en algunos momentos está enmascarando o diciendo que en algunos casos puede haber otro tipo de bloqueo AV de más de alto grado. O sea, no es porque en sí el de primer grado le vaya a producir síntomas, porque si esto sale a una frecuencia que son 60 latidos o 70, pues porque ahí este bloqueo AV de primer grado no se va a sincopar, sino que si es una persona de 80 años, pues a lo mejor tienes que sospechar, uy, a ver si en algún caso tiene episodios de bloqueos de alto grado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo chulo de bloqueo AV de primer grado y bueno, pues decir también que en los chicos jóvenes, en los adolescentes hemos dicho que lo normal del PR es entre, bueno, entre tres cuadritos, cinco cuadritos que serían 0,20, bueno, pues si es un poco más corto, 0,10 segundos no pasaría nada en los jóvenes, en los adolescentes y en las personas ancianas mayores de 75 años es normal si es de 0,22, pero bueno, es que 0,22 son cinco cuadritos y una pizca de otro chiquitín, o sea que no es que le demos mucho margen, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que en los pacientes mayores se suele prolongar un poquito el intervalo PR. Bien, esto también es un ejemplo que ya sabéis todos, porque lo reconocéis muy fácil, que ya el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o MOVIS 1 o que tiene una conducta de Benkeback, que es que el PR se va alargando, o sea, aquí esta P conduce y conduce y este es el QRS que le sigue a esta P, esta P conduce y este es el QRS que le sigue a esta P, pero el PR se va alargando hasta que hay un momento en que hay una P ¿vale? que no conduce, es decir, que no se sigue del complejo QRS, ¿vale? y luego vuelve a empezar, pues en principio vuelve a empezar otra vez, ¿de acuerdo? Esto también lo soleís distinguir fácilmente y normalmente el bloqueo este de segundo grado con conducta de Benkeback no es indicación tampoco de marcapasos, a no ser que tenga unos síntomas que claramente se asocien con este tipo de bloqueo. Bien, y el tipo 2 o MOVIS 2, que ya sí que es indicación de marcapasos en la mayoría de los casos, pues lo que observamos es que el PR, o sea, pues el PR que es esta distancia que hemos dicho la onda P que conduce el QRS se mantiene y de vez en cuando hay una P que no conduce y esto, bueno, pues cuando decimos 3-2 significa que de cada 3, 2 conducen y una no de cada 3, pues 2 conducen y una no este sería, digamos, menos grave de cada 4, 3 conducen y una no si tuviéramos 5-4, pues serían 5 conducen y una no ¿vale? entonces este es menos grave este es más grave porque de 3, 2 conducen y una no y aquí tendríamos un ejemplo un ejemplo un ejemplo que muchas personas o muchos médicos no acaban de ver que aquí esto sería un bloqueo AV de segundo grado tipo 2 de forma que de cada 2 una conduce y otra no vale voy a volver a repetir porque esto hice un experimento muy curioso aquí aquí de 3 de 4 3 conducen y una no 4-3 aquí de 3 2 conducen ¿vale? y aquí sería de 2 una conduce y otra no entonces esto sería un bloqueo AV 2.1 de segundo grado tipo 2 bueno a ver esto ya es claramente casi siempre vamos 99% indicativo de marcapasos porque una conduce y otra no entonces esto da lugar esto es un poco digamos filosófico y científico que no pasa nada ¿con qué se confunde esto? pues esto se suele confundir con el bloqueo completo en el que las PES van por su cuenta y los QRS van por su cuenta entonces en este caso que es el de segundo grado que una conduce y otra no pues lo que soléis preguntarme es bueno ¿y cómo distingo esto yo del completo en que las aurículas las PES van por su lado y los QRS por otro? bueno pues porque en el bloqueo completo esto que sería la tira pues los QRS no tienen ningún tipo de relación con las PES precedentes sin embargo aquí sí que vemos que esta P conduce aquí y aquí esta P conduce aquí o sea que dentro de lo que cabe el PR se mantiene porque eso es lo que distinguía el bloqueo V de segundo grado que la que conduce conduce con un PR igual es decir esta P está conduciendo y esta no por eso este es el bloqueo V de segundo grado 2, 1 esto es una cosa pues un poco de libro ¿no? porque muchas veces ya van a ver un poco que pues lo mismo si te llaman de urgencia dice oye que ha venido una señora de 85 años que está bloqueada bueno ¿y qué tiene? pues un bloqueo completo de tercer grado pues oye